Yo enamoro de ti como un loco, que tatuaba conmigo Y me trataste como un papá, cuando mejor yo era contigo Después de ahora, te quedaste sola, ya se rompió el amor Ya lo nuestro no funciona Ya terminamos, ya tú no me intereses, tú me vuelves a enamorar Ya terminamos, enamorado de ti y yo y conmigo lo hiciste mal Ya terminamos, ya tú no me intereses, tú me vuelves a enamorar Ya terminamos, enamorado de ti y yo y conmigo lo hiciste mal Yo pa' allá, pa' allá, ni pa' acá, ni por la mitad Yo esperando más, ni lo que me toca, tú me das Se secó el jardín, jardinero, se murió la flor Y tu historia yo lo olvido con rumba, fiesta y alcohol Y contigo la paso bien, pero puede ser mejor Voy pa' la disco, pa' ver si se me quita este dolor Como la novela de televisión, mucha discusión Ya terminamos, aunque se me rompa el corazón Ya terminamos, ya tú no me intereses, tú me vuelves a enamorar Ya terminamos, enamorado de ti y yo y conmigo lo hiciste mal Ya terminamos, ya tú no me intereses, tú me vuelves a enamorar Ya terminamos, enamorado de ti y yo y conmigo lo hiciste mal Tú eres la única en el mundo, hay más mujeres por ahí Vacía no está la cualquiera. Que vas a andar con él y vas a pensar en mí Más puesto lo que tú quieras Tú eres la única en el mundo, hay más mujeres por ahí Vacía no está la cualquiera. Que vas a andar con él y vas a pensar en mí Más puesto lo que tú quieras Me enamoro de ti como un loco, mientras tú jugabas conmigo Y me trataste como un babón, cuando mejor yo era contigo Después que ahora, te quedaste sola, ya se rompió el amor Ya lo nuestro no funciona, ya terminamos Ya tú no me intereses, tú me vuelves a enamorar Ya terminamos Enamorado de ti, yo y conmigo lo hiciste mal Ya terminamos Ya tú no me intereses, tú me vuelves a enamorar Ya terminamos Enamorado de ti, yo y conmigo lo hiciste mal Celula Music, Tuny, Viva Pro, Michi Pocho Del cerro para calle 8, repito, del cerro para calle 8 Otra manera de hacer esta actividad Otra manera de activar el party un poquito más ¿Por qué? Porque la calidad es la calidad, papá Yo y conmigo lo hiciste mal Gracias por ver el video.